Para entender qué es la definición, es necesario en primer lugar entender qué es un concepto. Un concepto es básicamente la unidad cognitiva de significado. Es la representación mental de un objeto hecho, cualidad, situación, etc. Los conceptos se forman a través de un proceso cognitivo que requiere del razonamiento, es decir, de una serie de procesos mentales que nos permitan comprender, clasificar y comunicar nuestras experiencias. Los conceptos nacen de la percepción de una realidad y de la abstracción de la misma, así como de la asociación con otros conceptos. Podemos decir que miedo, humano, sociedad, amor, manzana, rojo, televisor, perro, etc. son conceptos, en tanto han nacido de una serie de procesos mentales racionales y poseen un significado. Ahora bien, si ya sabemos cuál es la definición de concepto, sería bueno preguntarnos qué es la definición. Definamos qué es definición. La definición es una proposición que trata de presentar y describir de manera clara y exacta las características específicas y diferenciadoras de un concepto. Podemos decir que existen tres tipos de definición. Número 1. Definición perifrástica o hiperonímica. La definición de conceptos es encabezada por un hiperónimo, el cual es modificado por diversos términos semánticos situados por orden de relevancia que completan con exactitud la definición de dicho concepto. Veamos un ejemplo. La definición del concepto amor es Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Podemos observar que la definición del concepto amor es encabezado por el hiperónimo de amor, es decir, sentimiento. Además, podemos notar que existen una serie de términos semánticos afines como Vivo afecto, inclinación, persona, cosa, deseo, bueno. De esta manera, la definición de amor posee un elemento específico, sentimiento y una serie de términos diferenciadores Vivo afecto, inclinación, persona, cosa, deseo, bueno. Número 2. Definición sinonímica. Este tipo de definición describe un concepto a través de otro concepto que posee un significado semejante o equivalente. Por ejemplo, la definición sinonímica de pillaje es hurto. También podemos decir que el concepto estrafalario tiene por definición sinonímica a extravagante. Número 3. Definición impropia o explicativa. Existen casos en que el tipo de palabra en cuestión impide una definición perifrástica o sinonímica, que llamaremos propia. En tal situación, lo que se hace es recurrir a una definición impropia, la cual intenta dar una explicación de la acepción de un concepto. Las definiciones impropias son empleadas para definir formas de uso de preposiciones, conjunciones, interjecciones, etc. Por ejemplo, veamos algunas definiciones impropias del término de. Preposición usada para crear diversas locuciones adverbiales de modo. Almorzó de pie. Le dieron de puñaladas. Se viste de prestado. Lo conozco de vista. Preposición usada para expresar la naturaleza, condición o cualidad de alguien o algo. Hombre de valor. Entrañas de fiera. Preposición usada para señalar lo contenido en algo, un vaso de agua, un plato de asado. Preposición usada para determinar o fijar con mayor viveza la aplicación de un nombre apelativo. El mes de noviembre. La ciudad de Sevilla. Como vemos, la definición impropia de la preposición de se hace desde la explicación de las acepciones de esta. Y su definición se basa en el uso, es decir, en un para qué sirve. Bien, ahora te presento tres ejercicios sencillos donde se pone a prueba nuestro conocimiento sobre el concepto y la definición. Comencemos. Número 1. ¿Qué concepto es necesario en la definición de calcetines? La respuesta obviamente es la B, ya que en la definición de calcetines, el concepto pies es necesario, pues los calcetines sirven exclusivamente para cubrir los pies. Número 2. ¿Qué concepto incluye a los demás en su definición? A. Conjunto B. Orden C. Letra D. Alfabeto E. Lengua La respuesta es la D, alfabeto, ya que el alfabeto incluye a los demás conceptos en su definición. El alfabeto se define como el conjunto de letras de un idioma o lengua según el orden que cada uno de estos las considera. Número 3. ¿Qué concepto está incluido en los demás? A. Fútbol B. Básquet C. Pelota D. Gol E. Tenis La respuesta es la C, pelota, ya que dentro de la definición de los demás conceptos está el concepto pelota. Veamos. Fútbol Balompié Se patea una pelota Básquet Baloncesto Se bota una pelota Gol Expresión Cuando una pelota ingresa al arco Tenis Deporte En donde se impulsa una pelota con una raqueta por encima de la red intentando que bote en el campo contrario y que el adversario no pueda devolver. Como vemos, en todos estos términos, el concepto pelota está incluido. En suma, podemos concluir que los conceptos se definen como representaciones mentales ligadas a un significante, imagen acústica. La definición de los conceptos puede darse de tres maneras. Por definición perifráfica o hiperonímica, por definición sinonímica o a través de la definición impropia o explicativa. Aprender las maneras en cómo se definen los conceptos nos ayudará a entender mejor el significado de dichos conceptos y además comprender que los conceptos necesitan de otros conceptos para poder definirse. Finalmente, mientras más conozcamos la definición de un concepto, más fácil se nos hará comprender otros conceptos relacionados con dicho tema y de esta manera ampliaremos nuestro vocabulario y conocimiento. Eso es todo por hoy. Espero que este breve video les haya sido de utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este video y suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más contenido educativo. Soy el docente Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.